Muchas gracias Ernesto porque nosotros también continuamos con nuestra dinámica, la dinámica turística del pronóstico del tiempo y es que la respuesta correcta de estas imágenes por supuesto que es la Bahía de Quino Sonora y las personas que se estuvieron comunicando con nosotros, Gabriel Aldama Ruiz nos comparte Bahía de Quino Sonora, también Polo Lizárraga, él nos comenta que es San Carlos y otra persona también Carlos Ibáñez del puerto de Mazatlán también nos comparte la respuesta correcta, Bahía de Quino Sonora es la respuesta de San Carlos. La dinámica del día de hoy, gracias a las personas que amablemente se comunican y participan todos los días con nosotros, ahora vamos a conocer el pronóstico extendido, veamos en parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora, en la perla del Pacífico, predominando para este fin de semana las condiciones de cielo nublados y los completamente cerrados para viernes y domingo, con valores mínimos de 14 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 25, nuestro viaje también por la capital sinaloense, hay pronóstico de lluvia el resto del fin de semana, también aparecen descargas eléctricas, para viernes y sábado, con valores mínimos de 23, temperatura máxima de 35, nuestro viaje para el norte, el estado de Sinaloa, por los mochis, también presencia de lluvia el resto del fin de semana, valores mínimos de 25 grados, temperatura máxima que alcanza los 35, veamos rápidamente en parte el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, de momento no tenemos presencia de lluvia, condiciones de cielo despejadas, valores mínimos de 25 grados, máxima de 39, por último nuestro viaje, nuestra pequeña actualización por la capital, Hermosillo, vea usted el contraste, cielos completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor este fin de semana, tenemos valores mínimos de 27 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 42, hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo, pausa y regresamos con más información.